ahí están dándole muela papi nada por gusto la flaca está plantada durísimo ahí con los tres chamas o cuatro chamas, ¿cuál chamas tiene? cuatro chamas no? cuatro chamas, una jemaguita chiquitito ah, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa ¿qué es lo que pasa?